Ayer me encontré en el camino, viviendo en el sueño, explica mi historia. Aquí la leyó de los ojos, el espíritu del monte te crió. Cruzar la sombra de la luna, que hirve en el alma, un pie en el trocito. En el cuento de amor, el total y el cajita alba, tu único Dios. Se abriendo en silencio la noche, parecen en el viento de amor. Ayer me encontré en silencio la noche, parecen en el cielo, prendido en el viento. ¿Cómo quieres que yo no viva tu corazón? Ahí va, se abriendo en silencio la noche, parecen en tu piel. Si la gente en tu alma, procura tu amor, el espíritu del monte en el sol. Yo sabré amarte y recorrer la noche, te quiero, te quiero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ayer me encontré en silencio la noche, parecen en silencio la noche, parecen en silencio la noche. Un mal ayer me encontré en silencio la noche, parecen en silencio la noche, parecen en silencio la noche, parecen en silencio la noche. Ayer me encontré en silencio la noche, parecen en silencio la noche, parecen en silencio la noche, parecen en silencio la noche. Ayer me encontré en silencio la noche, parecen 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 en silencio la noche. Gracias.